Voy a saltar, grabo, grabo, grabo ¡Chave! ¡Chuech! ¡Ey! ¿Cómo es el surto? ¿Sabes de ahí? ¡Ruby de burgo! ¡Era un becho de ver! ¡Grabbo, tío, grabo! ¡Esto es grabante! ¡Desperta! ¡Mamón! ¡Ay, grabe, yo! ¡No, es un grabe, yo! ¡Gea! ¡Record! ¡Gea, record! ¡Salte, salte, salte! ¡Yus, jam! ¡Giú, jam! ¡Giú, jam! ¡Everidia de jam! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¿Con qué caí? ¡Grabando! ¡Grabando! ¡No sé, sí! ¡Ero no sé tanto! ¡Madre mía! ¡Ey, un 3.1! ¡En serio, un ambulante! ¡Está abriando la nariz del D4, tío! ¡A ver! ¿Cómo se llama? ¡Grabando con él! ¡Sí! ¡Gracias!